Dicen que el amor verdadero se ve cuando la tragedia se asoma a nuestras vidas. Y a pesar de la polémica surgida tras la ruptura entre Shannon de Lima y Marc Anthony, la modelo venezolana ha estado al lado del cantante durante uno de los momentos más duros de su vida, la muerte de su madre esta semana. No ha estado con él físicamente, pero sí desde la lejanía. El día que se conocía la triste noticia de la marcha de Guillermina Quiñones, la modelo publicó un emotivo mensaje en las redes que demuestra el cariño que todavía siente por Marc y la que fue su familia política. El cielo le ha dado la bienvenida a un nuevo ángel, que en paz descanse. Escribía en sus redes sociales, exactamente en su perfil de Twitter. Con estas palabras deja claro que por encima de cualquier cosa está el cariño y los bonitos momentos vividos juntos en familia. Este mensaje lleno de amor y solidaridad a Marc y su familia deja claro que sus dos años de matrimonio no se olvidan así como así. La pareja se casó en 2014, tras conocerse en la grabación de un video del artista. Su luna de miel duró hasta 2016, cuando ambos decidieron decirse adiós. Shannon, quien no parece estar viviendo uno de sus mejores momentos personales, aunque sí profesionales, podría haber dado las condolencias en privado, pero también quiso hacerlo públicamente como prueba del cariño al que fuera su marido. Un detalle que muchos han alabado por su sinceridad y valentía, y otros han criticado por considerar que no viene al cuento. Las redes son el vivo reflejo de cómo se siente la joven, a quien últimamente vemos bastante apartada del que fuera su amor de verano, Saúl Canelo Álvarez. Suscríbete para más videos.